Hoy, Attachment te trae. Pasará un cometa verde cerca de la Tierra el próximo mes de febrero. Según científicos expertos, el cometa verde brillante tendrá proximidad con nuestro planeta los primeros días del mes de febrero. La NASA afirma que será sencillo verlo con binoculares. Con el inicio del nuevo año, llega un fenómeno astronómico que, según la NASA, pasa por la Tierra cada 50.000 años. Se trata de un cometa verde brillante denominado C-2022E3, que fue descubierto en marzo de 2022, mientras se abría paso a través de la órbita de Júpiter. La NASA informó que el cometa verde proviene de la nube de Oort, el lugar más lejano de nuestro sistema solar, como una gran burbuja de paredes gruesas hecha de pedazos helados de desechos espaciales. La mayoría de los cometas de periodo largo conocido se han visto solo una vez en la historia registrada, porque sus periodos orbitales son muy largos. Los ojos humanos nunca han visto innumerables cometas de periodo largo más desconocidos. Algunos tienen órbitas tan largas, que la última vez que pasaron por el sistema solar interior, nuestra especie, aún no existía. Antes de continuar con el video, si te está gustando el contenido, no dudes en comentar y regalarnos un like. Expertos informaron que el cometa verde pasará cerca de la Tierra. La agencia espacial aseguró que será muy fácil de visualizarlo a través de binoculares. No se espera que este cometa sea el espectáculo que fue el cometa NEOWISE en 2020, pero sigue siendo una oportunidad increíble para hacer una conexión personal con un visitante del lado del lejano sistema solar exterior, concluyó la NASA. Así vamos llegando al final de este video. ¿Qué opinas al respecto sobre este cometa que pronto podremos ver cerca de la Tierra? Tus comentarios son muy importantes. No olvides suscribirte al canal. Hasta pronto.